Bueno, muchas gracias Pablo Gerardo Matamoros, estoy aquí yo en, les dije que aquí estamos en normal, tengo visitas esta tarde, tengo a tres excompañeros, hoy es un día de mucho placer para mí, de mucho, me gusta esto, lo que pasa que yo cuando vi el chat, participé una o dos veces, no soy muy dado a estar en el chat, debido a mis, yo me preguntaba, mi primo José Dolores Gámez, a qué horas me levanto, pues yo me levanto a las 3.45 en la mañana, a las 4.20, 25, ya estoy aquí de la mañana, hace 36 años, hace 36 años, toda una vida, y a qué horas me voy, bueno, cuando me dejan ir, me voy a las 6, a veces tengo reunión con la iglesia, aquí mismo, tenemos también reuniones con Guerreros por Honduras, o sea, no me queda, reviso todo, reviso todo, respondo lo que es más importante, pero ya para estar participando así en un chat se me hace extremadamente difícil, pero hay algo que me ha impactado, estoy con tres excompañeros de la Escuela Normal de Varones Centroamérica, al señor Gustavo Llanes, del propietario del restaurante La Fonda, en Comayagua, con Almita Cárcamo, Gustavo Llanes ya jubiló, ya profesionalizó a todos sus hijos, todos aquí, si tuvimos hijos, los hemos profesionalizado, y este, Gustavo, se le ocurrió esta idea, de crear un chat de todos los egresados de la Escuela Normal de Varones Centroamérica, el Edén, cuando era escuela, cuando era internado, después, la época dorada de lo que dice Dante en Goebel, que se está perdiendo, porque en esa época de nosotros, aquí de estos cuatro, todavía le rendimos tributo a nuestros abuelos, a nuestros padres, los respetamos, modales, hay respeto hacia la tercera edad, hacia los hijos, es totalmente diferente, la sociedad de ahora, y no vamos a criticar, el mundo ha ido cambiando, y el que no se actualiza también, se queda rezagado. Estoy esta tarde con José Dolores Gámez, aquí, con José Dolores Gámez somos familias, él es propietario, para que usted conozca, de Canal 40, en Comayagua, y le entró el tema de los medios, pero es catedrático universitario, ¿no te ha jubilado? No, todavía no. No se ha jubilado, Chepe, da clases en universidad, se profesionalizó, y también se metió al tema de los medios de comunicación en Comayagua. También tengo, y por qué la mayoría son de la zona central, porque son los que están organizando esto, nos graduamos, vamos a ajustar 40 años de graduados, o sea, no somos de ayer, no somos de ayer, 40 años, a mí me pareció, a mí me pareció, cómo se llama, increíble, cómo ha sido Dios de bueno, porque hace 40 años nos graduamos, cada quien agarre su micrófono, pues téngalo en la mano, hace 40 años nos graduamos, y queremos celebrarlo. Usted va a decir, a mí que me importa cuándo se graduaron ustedes, pero éramos más de 180, y no hay mejor momento que volvernos a reencontrar, 40 años. Está conmigo también, Hugo René Reconco Suazo, este varón, está aquí conmigo el profesor Hugo René Reconco Suazo, que también te graduaste, de Cane La Paz, que también te graduaste en media, en media, ya está jubilado. Ya te jubilé, hace 10 años me jubilé. Sí, hace 10 años te jubilaste, ¿está bien? No, con salud al centro de Cepa, ahí vivo en Cane, comiendo pan bueno de Cane. Pan de mujer, como dicen. Pan de mujer, sí. Pan de horno. Pan de horno. Pan de horno. Me alegra verte, Hugo. Me alegra verte. Y tengo a un amigo personal a quien yo quiero mucho, porque yo lo consideré ya como padre, porque Chito ya llegó mayor, Chepe. Nosotros llegamos de 14, 15 años. Y él más joven. Y la pinta que tira es que todavía se mira joven. Estoy hablando de Juan Núñez Suazo, quien me ha acompañado siempre, somos amigos con Chito. Yo visito su casa. Cada vez que yo llego a La Paz, si él me mira, me quiere llevar a su casa. Él ha estado aquí la vez pasada en el canal. Yo quiero mucho a Chito. Es un cliente permanente de Miss Clairol. ¿Verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Placer saludarte, profesor Núñez. El placer es mío. Sí. Va a ver que te tengo mucho aprecio y respeto todo el tiempo. Sí. Acarquemos bien el micrófono, profesor, para que estemos bien activados todos. Mire, ¿tú ya te jubilaste, Chito? Ya estoy jubilado también. ¿Hace cuántos años? Tres años hace. Tres años. Sí. ¿Trabajaste siempre en La Paz? No, pero estuve en Florida de Opatoro también. En Florida de Opatoro. Allá comenzaste. Allá comencé. Allá hice el servicio social. ¿Y terminaste en La Paz? En la escuela de Lina Martínez Ávila de La Paz. ¿Te quedaste ahí como profesor? ¿No fuiste a Media? No, 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 no. Me metí a estudiar a la universidad, pero luego me salí porque no, no. Sí. Ahora, yo te iba a hacer una pregunta imprudente, Chito. Ah, sí. ¿Cuántos años tenés ya vos? Ya tengo 70. Sí. 70. 70 años. Es que Chito es roble. Se cuida también. Nunca fue... Con mucho orgullo. Sí, 70 años. Por eso te digo, cuando él ya llegó, nosotros estábamos hipotes. Él era mayor. Yo lo vi como un padre. Sí. Porque él era bien nítido en su ropa, en todas sus cosas, y siempre pedía apoyo a los hipotes. Pero el mayor de todas las promoción era... Carlos Cruz. No, Jesús Arias, el de... Don Jesús Arias, el de Lange. El de Lange, que acaba de fallecer. Sí, ya de dieta falleció. Ahora, Carlos Cruz, este... ¿Se acuerdan de Carlos Cruz ustedes? Prudor. Miren. Carlos Cruz Prudor. Carlos Cruz Prudor, sí. Carlos Cruz Prudor. Pero, miren, yo les voy a decir, yo les voy a decir, en la normal casi nadie nos conoce por los nombres. A mí no me da pena. Yo les he contado al aire. Yo no tengo ninguna... ¿Cómo te decían a vos, Chito, en la normal? No me acuerdo. Es el casaca. Es el casaca. Es que a mí nunca me lo dijeron. Y a vos, este... Mira, con todo respeto, con todo respeto, no tengas ningún temor, estamos en HCH. No, 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 no tengo ninguno. Y vamos a abrir la planta telefónica a ver si el compañero... Este, hay un Aristides Robles. Aristides Robles es un hermano de la iglesia ahora, de ese día ya. Dice él que hay que guardar el código de los normalistas, ¿va? Sí. Pero si vos querés que te lo diga... No, decílo, yo no tengo ningún temor. Yo, pues, mi apodo de pila, Kiko. Kiko. ¿Por qué te pareces a Kiko? Porque me pareces... El protagonista del programa, del Chavo del Ocho. Sí, ¿verdad? Y a ti, licenciado José Aloregames, pero así, sin juera, de casaca, yo... Sí, sí, no me acuerdo, ¿no? Ya van a llamar para decirte, ya van a llamar para decirte. Esa es la idea, ¿no? Ya van a llamar para decirte, habilite la planta, habilite la planta. No, quedamos en el chat que iban a llamar. Hoy es un día especial, hoy es un día especial. Bueno, Chepe nos quiso decir. Juan tampoco. Ni Juan tampoco, yo no tengo ningún problema. Sí, es que seguimos el código de la iglesia. Algunos amigos, mire, es que yo quiero contarles, en aquellos tiempos era tradicional el baño. Sí, sí. El que estaba en segundo año lo bañaba uno cuando uno ingresaba. Nosotros éramos los gatos en primero, pasábamos a segundo, éramos los didácticos, y a los de tercero eran los maestros. Los maestros, había que rendirles. Maestros infieles. O sea, ya, cuando uno llegaba al primer año, la normal, era gato. Así le decían, gato, lo identificaban. Uno tenía que quitarse donde llegaban los de segundo, hasta en la mesa para comer, porque ellos tenían las preferencias, porque ellos ya habían pasado todo eso. Quiero decir que cuando nosotros llegamos se fue perdiendo ya un poco la tradición, ¿verdad? Se fue perdiendo un poco la tradición, porque había veces que nos cuentan los compañeros de 1978, 77, 76, que habían veces que algún loco de segundo se le antojaba levantar a los de primero en calzoncillos y los llevaban allá a la pila, a la laguna, y los llevaban así en calzoncillos y trotando, trotando. Nosotros no vivimos realmente esa experiencia, pero sí nos bañaron. A mí yo no tengo ningún problema. Unos amigos, unos me decían, unos me decían lombriz de verano, porque yo era delgado, extremadamente delgado, pero los que más me apreciaban me decían, una verdad, boquecheto. Y no tengo, no tengo por qué esconderlo, pero, ¿sí? ¿Cuál es el problema? No, no, pues si todo lo viene. Yo no tengo por qué ofenderme, mi boca terminó siendo linda. Claro. Hay que, desde un apodo, hay que convertirlo en algo positivo. Así es. Y hasta llena la planta, mire, entonces. Lo convertiste en, hasta en grito de campaña. Piquito, Honduras quiere que le den un piquito. Entonces, ¿qué quiero decirle? ¿Qué quiero decirle a usted? Son tiempos que no vuelven. No, no vuelven jamás. Pero lo queremos recordar, ya hay una fecha, ustedes son miembros de la comisión organizadora. Así es, hemos organizado. Yo quisiera que nos den detalles, José Dolores Gámez, profesor Núñez y profesor Hugo, que nos den detalles de lo que aprobaron el fin de semana. Yo sé que ustedes me estuvieron esperando el sábado en Comayagua, yo había hecho un compromiso de ir, pero mi esposa me manda a mí. En mi casa, mi mujer me gobierna y yo les digo a mucha honra. Al aire, al aire en televisión. Me vio muy cansado y me dijo, Eduardo, no vaya. Lo noto muy cansado. No vaya, por favor, porque ella está emocionada también por la reunión que estamos haciendo, porque estas son las verdaderas amistades de uno. Los que nos conocemos, de dónde venimos, cómo trascendemos. Y me alegra de que la mayoría de todos los compañeros han triunfado, han tenido, para mí triunfar es estar con vida, haberse jubilado para muchos, haberse profesionalizado, no quedarse con, únicamente con, como maestros de primaria, sino que muchos se fueron a la media. Y otros han ocupado cargos importantes y qué bueno, cada quien escogió los suyos. Hay compañeros que han muerto, hay compañeros que han muerto que ustedes van a dar ese listado, pero yo quisiera que en el orden cada quien vaya dándonos cuáles son los acuerdos. El hecho es que los de la promoción, que no se meta nadie más. Estamos hablando del 79. 79. Egresado 79. Egresado 79. Habían tres secciones. Sí. A, B y C. Que aquí estamos representados. Y aquí yo era de la A. Yo era de la B. Chepe era de la B. Y nosotros de la C. Y usted es de la C. Solo yo soy de la A. Gustavo, Gustavo, el organizador es de la A. E A. Adalí Miranda era de la A. De la A también, sí. Un saludo a Adalí Miranda, que creo que vive aún en Tegucigalpa. Tuvo problemas, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Entonces quiero decirles que para, en mi caso personal, después de 39, vamos a cumplir... Bueno, nos cumplimos 40 en noviembre. En noviembre, en noviembre. Es que mire, la verdad es que nosotros cumplimos 40 años de egresados. Sí. Y este primero de febrero vamos a cumplir 40 años de haber iniciado el servicio social. Obligatorio. Obligatorio, ¿se acuerda? Doscientos sesenta y cinco era el salario y 40 por alfabetizar. Yo bajaba trescientos cinco lempiras. Sí. ¿Verdad? Sí. Así es. Mire, mire, esto es interesante. Usted va a pasar una tarde... Permítanos hoy, ya le dije a Rina, Ariela, permítanos hoy tener un tiempo de esto, no se moleste. Si hay un último momento, vamos a interrumpir, Pablo. No tenga ningún temor, las noticias no paran. Nosotros, que no nos llamen a los teléfonos, vamos a poner el teléfono de HCH en la planta. En la planta. He visto que muchos compañeros se lo tienen. Me escuchó, me agradó escuchar a Fernando Bakkenkoller. Sí, sí. Él era de la C. Está, sí, él es de la C. ¿De la B o de la C? Está en Alemania. Vive en Alemania. Pero está en el chat. Se fue para allá. Está en el chat y está haciendo lo posible para llegar al encuentro. A Carlos la Muñeca, que vive en los Estados Unidos. No, Carlos ya confirmó. Viene desde los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando que las secciones tenían un promedio de cuarenta. Cuarenta y nueve, cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Y el que no envejece es José Dolores Urquía, que fue catedrático nuestro. Qué hombre, qué roble. Un saludo para el profesor José Dolores Rubio. Lo apreciamos y lo queremos. Y sigue siendo una persona cabal. Sí, sí, seguro que está viendo. Es de eso. Él debería ser como el padrino de esto, fíjate. Pasa pendiente. Estamos ahí considerando la posibilidad de algunos docentes que también son importantes para estos momentos. Y yo quiero felicitar a Gustavo porque él inició después de Vizque Cascabel. Sí, Ramón. Ramón ha estado. Paisano en Comayagua también ha estado pendiente. Ya se está hablando de hoteles. La gente está enviando para quedarnos un día y hablar ahí, almorzar. Unos están diciendo que sea ahí en la fonda. Yo creo que es el mejor lugar. Es la idea. Bueno, inicialmente agradecer a Eduardo. Nosotros sabíamos de la apertura que teníamos, pero de todas maneras el equipo organizador agradece este espacio porque habemos ya una buena cantidad, incluso entusiasmados y confirmados, pero hay una buena cantidad que todavía no se han reportado o no los hemos logrado encontrar. O no saben del chat. O no saben del chat. Entonces también queremos incluso publicitar el teléfono de Kiko, que es el que está ahí. Creo que hay que publicitar el teléfono del chat. Sí, el de Kiko, es el de el organizador. Y Eduardo, los dos son. Y Gustavo, los dos están como administradores del chat. Entonces agradecerte por el espacio. Y claro, estamos nosotros, el comité organizador, que estamos los tres acá, más Gustavo, más, también está Oscar Gallego, ¿verdad? También está con nosotros en la organización, Aristides, Robles. Sí, claro. Y estamos organizando un programa. ¿De él y el orante? Es sábado. ¿Son primos hermanos? Son primos hermanos. Aquel está en Lloro. Por ahí ahí tiene finca. En Lloro está ahora, sí. Se fue del porvenir. Estamos organizando un programa para ese día recordar algunos momentos, almorzar juntos y de ser posible visitar la sede de la Escuela Normal, que ahora por tanto ya es una sede de la Universidad de Agricultura, de la UNA de Agricultura. Y pues entre esas cosas ahí estamos haciendo un homenaje a las personas que ya no están con nosotros, palabras de algunos que quieran participar y recordar. Es un reencuentro. Hacer acciones que nos permitan reconocernos, porque algunos ya... Sí, sí, pero fíjate que hay personas, por ejemplo, a Chito no ha cambiado nada. Sí, a Chito no lo va a... Hugo, yo lo miro igual. O sea, lo miro, o sea, no tan... ¿Por qué le decís igual? No, es que Kiko siempre fue así, pues cachetón. ¿Verdad? Siempre fue así... No, Kiko, simpático, simpático. Por ejemplo, yo en el caso de Chepi, mi primo lo miro igual. ¿Verdad? Lo miro igual. Con cariño. No, un poco de libras, un poco de libras únicamente, pero yo te miro igual. Realmente, yo me miro mis faciales, hemos cambiado, han pasado sobre nosotros. Nosotros cumplimos 40 años ya de graduarnos, entonces eso implica que ha habido un desgaste en la persona. Y lamentamos también, ya le voy a pedir, porque tengo en la línea a Gustavo Llanes, que creo que quiere salir ya al aire. Buenas tardes, bueno, Gustavo se graduó ingeniero. Gustavo laboró durante mucho tiempo en INCESA. Cuando era INCESA. Cuando era INCESA, después puso su propio negocio, que son un éxito en Comayagua. Con su esposa, sí. Y que nos diga él cómo le decían, porque yo no miro por qué nadie va a decir cómo le decían a Gustavo Llanes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas Eduardo, gusto de saludarles. Qué bien tenerlos a todos ahí en estudio. Estos amigos son los que están colaborando con nosotros para poder hacer realidad este primer encuentro de ingresados de INCESA en 1979. Así que para ellos un saludo y muchas gracias también por ese apoyo que tú nos estás dando. Sabemos que tu canal está a la orden. Y desde luego que sabemos que va a estar con nosotros el primero de febrero. Para que nos sintamos muy felices, muy contentos de reencontrarnos. Y decirles que no son 40 años realmente los que vamos a celebrar. Porque recuerden que tres años antes entramos a la normal. O sea que hace 43 años que compartimos nosotros tantas discusiones. Ah, es cierto. A mí me extrañaba José Dolores Gámez. Gustavo. Así que la invitación es para todos los compañeros que aún no se han reportado para que puedan estar con nosotros. Y el chat, como lo han dicho ustedes, ahí todavía faltan muchos porque aproximadamente unos 70 son los que estamos ahí activos. Y ojalá que lleguen, con 100 que llegaran, ya es un éxito. Yo he visto reuniones de egresados de otros centros educativos y no logran reunir a veces ni 20 ni 30. Sí. Gustavo. Gustavo tiene razón en el hecho de que estamos desde el 77 juntos. No, fíjate que a mí no me cuadraba por eso. Pero nosotros nos despedimos el 79 y ese es el punto de aquel noviembre con 23 o 24, creo que fue Kiko. Sí. Pero si nos conocemos hace 43 años, por eso a mí no me cuadraba. Dije yo, ¿y por qué no me cuadra? Si yo me gradué de 17 años, igual a... Sí, 43 de 17 son 60 y yo no he cumplido 60. Sí, claro. Yo me gradué de 17 años. No, 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 yo me gradué de 17 años, no los había cumplido los 17 años todavía. El 6 de diciembre. El 6 de diciembre de 1900, mira, 43 años estuvimos, 3 años estuvimos en la normal, cumplimos ya 40, son 43, y yo sumo acá, sí, está cabal. Yo los había cumplido el 3 de noviembre de ese año. Sí, teníamos 17 años cuando regresamos en la normal. Éramos los más de Franklin Marroquín, Freddy Espinoza, también éramos de los más... Sí, sí, pequeños, sí. Bueno, Eduardo, dígame, Gustavo. Nada más de recortarles, pues, de que el primero de febrero estamos listos ya con toda la logística, te esperamos, yo sé que vos vas a estar apoyándonos al 100, y tal vez ahí se pone un cintillo con un teléfono para que los compañeros que todavía no los tenemos ubicados puedan comunicar con nosotros. Porque la idea es que la mayoría estemos ahí en ese evento. Bueno, el primero de febrero es el encuentro, ¿verdad? Sí, el sábado primero de febrero. Sábado primero de febrero, egresados del... voy a dar el cintillo al aire porque tengo una persona capacitada ahí que no tiene ningún problema en interpretarme. El primero de febrero es el primer encuentro de egresados de la Escuela Normal de Varones Centroamérica del año 1979. Para, para, registrar sin ser partícipe de la misma e entrar al chat, favor, llamar al teléfono. De Gustavo. 99, 44... 99, 82... 99, 82... 48, 73... Vamos a dar dos teléfonos. 92, 82, 48... 92, 82, 48... 99, 82... 99, 82... 48, 73... 73... Y el tuyo... 99, 44, 65, 85... Repito, los teléfonos, compañeros. 99, 82, 48, 73... 99, 44, 65, 85... Estos son los teléfonos registrados en este chat de Escuela Normal de Varones Centroamérica, promoción 1979. 1979. No sé si hay alguien más en línea. Bueno, Eduardo, un saludo para todos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Vamos a ver quién más esté en la línea. No vamos a preguntar. Tavo tampoco quiso dar su apodo. Otro lo va a decir. Nosotros no tenemos ningún problema. ¿Vos te acordás del apodo de Gustavo? No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No, no me acuerdo. Yo tampoco, no me acuerdo. ¿Ah? No me acuerdo. Bueno, vamos con otro compañero. Me imagino que han de ser compañeros en la línea. Vamos, me rotulan de dónde es la llamada, por favor, para ir avanzando rápidamente con este proceso, esta invitación que nos satisface muchos. HCH va a ser uno de los patrocinadores de este evento. Vamos a hacer un spot publicitario convocando a todos los en cada promoción 79. Vamos a ver si imprimimos una camiseta de CREATEX con nombre de cada uno de los compañeros que confirmen el evento y con el logo que han preparado ustedes, que a cada quien que llegue le vamos a obsequiar una camiseta tipo Polo CREATEX fina con su nombre del primer encuentro. Gracias, gracias. ¿Verdad? Del primer encuentro. Yuscarán, El Paraíso. Buenas. Sí, mire, 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 mire que yo, yo le llamo porque yo conozco al proveedor que está a su izquierda, ¿verdad? Este, Juan Núñez. Sí, Juancito. Sí, Juancito, que a la gente le llamó Chito, que por cierto, ya el papá ya murió, Juan Núñez. Correcto. ¿Verdad? Aquí estuvo en la fábrica de Yuscarán, Juancito, estaba a cipote y estuvo haciendo panque para elaborar el aguambiente de Yuscarán. Creo que ahí Juan no aprendió a beber este. Sí, yo creo que ahí fue, así fue. No, pero cuando estaba aquí, cuando estaba aquí licenciado, no bebía. ¿Te acordás, Juancito, de mí? Sinceramente, ¿qué por favor? ¿Ah? No, 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 no. ¿De Martín? ¿De Martín? Ah, sí, hombre, cómo no, hombre. Con mucho gusto saludarlo. Sí, hombre. Estaba hablando, me alegré porque yo te tuve en contacto. Quiere tener contacto contigo cuando estabas en la paz y trabajando en un colegio, ¿verdad? Pero nadie me dio residencia, ¿verdad? Me di cuenta cuando murió tu papá, ¿verdad? Sí. Ya sabes quién te habla, ¿verdad? No, dame el teléfono que yo te voy a llamar porque quiero ir a Yuscarán, a conocer nuevamente. Sí, mira, mi teléfono es 89... 89... 80... 80... 89, 90... 89, 90... Sí. Mire todo lo que se está dando, esto es lo bonito de esto, quizás en el programa... Sí, 89, 80... Sí. Vamos a ponerle más dinámica... Y 89, 90... Sí. Y lo felicito a todos los tres, inclusive a don Eduardo, incluyendo a don Eduardo, por ese perforo social que quieren organizar, ¿verdad? Y recordando los tiempos viejos, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Cuando era la normal, había enseñanza, había ejemplos, había amor por la patria, había todo. Hoy no, hoy todos están perdidos. Era obligatorio levantarse a una hora, porque todos estudiamos de manera internada, estuvimos en un internado y casi todos éramos becados, y la beca antes se ganaba por índice, no había injerencia política, era porque uno reunía los requisitos para ir a estudiar a esa institución, además de eso, yo no sé si ahora la practican... Hay que mantener el índice. Y mantener el índice, no sé si ahora lo practican, pero cuando nosotros estábamos a ser obligatorio, ir a la biblioteca, aunque uno no quisiera, tenía que leer una hora, ¿verdad? Las horas de estudio se respetaban y tenía que estar estudiando. Había horas de estudio. Había horas de estudio y uno tenía que respetarlas. O sea, quisiera o no quisiera, tenía que estudiar. La limpieza también del predio. Uno arreglaba su cama, limpiaba los baños, hacía, ¿cómo le llamábamos la limpieza de los baños? Hacer zona. De la zona. La canechada también, ¿verdad? Ah, la canechada de los baños. Sí, la canechada de los baños. Y no había quien no lo hiciera. Podría ser el hijo del supervisor departamental, que en ese tiempo era el papá de Carlos Cantarero. Que también, Carlos ya está listo y va a ir al encuentro. El otro día hablaba aquí con mis compañeros y estaban asustados de cómo yo me recuerdo de la mayoría. Y mi esposa gozaba porque le contaba los apodos. Y había que ganarse la salida de los sábados. Sí, sí. Con el aseo de la zona. Si usted no hacía el aseo de la zona. No se hacía una falta, no salía. No salía, se quedaba pegado. No, con el micrófono, chico. Perdón, perdón, perdón. Cuando vos ibas a conocer, ¿dónde ibas a hacer el servicio social? ¿Dónde lo viste a hacer el servicio social? A mí me tocó hacer mi servicio social en una excelente comunidad con la cual todavía tengo relación. La gente ahí me sigue apreciando, me sigue estimando. Me alegra que ahora haya carretera. Yo subía a pie. No entraba todavía. Una bestia era bien difícil que subiera. No había luz. No había teléfono. No había nada. Yo me quedaba ahí en el sifón. ¿En el sifón? En lo de Reina. En lo de Reina. Y de ahí subía a la comunidad de La Brea. Bueno, realmente sí. Vos nos dejaban en playitas. En playitas, por eso te digo. De ahí a lo de Reina todavía había que caminar. Pero hasta ahí llegaba. Me acuerdo que un tiempo habías concedido unos motivos. Sí, pero hasta ahí. Y hasta ahí en lo de Reina. Era de Edgar Muñez. Ahí la dejábamos donde los áreas y nos íbamos caminando. Así es. Eduardo, pero vos lo hiciste. Te acordás que yo iba para La Brea. Sí. Y cuando fuimos donde... Cantarero. Cantarero. Vos me dijiste, mirá, Chito. Tenés cuidado porque a vos, a mí me ofreció el puesto que me había ofrecido a mí. Te lo ofreció a vos. Y yo que te dije, Eduardo, por allá para qué es como viene la amistad con vos. Yo te dije, mirá, Eduardo. Si a vos te lo ofrece, te dije, agárralo. Porque el duro es que no me lo quieras a mí. Sí. Entonces vos ahí... Era sorteado. Es que ahí había que caminar. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Pero vamos, que él me lo ofrece a mí después. Y lo más triste, profesor Núñez, es que uno por lo general cuando va para el lugar quiere que sea Cuesta Abajo. Sí. Y cuando uno va de lunes, ir Cuesta Arriba es difícil. Yo a veces llegaba... Dos horas para arriba. Más de alguna caída sufría y se me quebraban los huevos que llevaba. Pero, pero, Eduardo... Que los aguacates ya llegaban chimol. Los aguacates de mantequilla. Mirá lo que Dios, ¿verdad? Yo fui bendecido cuando me mandaron a él, le pido ya a la Florida de Opatoro. Un bello lugar. Es un municipio. Que los recuerdo. Es un municipio. Florida de Opatoro. Aldea de Opatoro. Aldea de Opatoro, sí. La Paz, La Paz, buenas. Aló, buenas tardes. ¿Quién llama? Habla Donaldo Argueta para felicitar al profesor Chito de Florida de Opatoro. Ajá. Sí, me fue mi maestro. Mire. Lo solicito porque todavía tengo buenas condiciones, maestra. Llegó a hacer servicio. ¿Hace el puerto, bebé? Claro que sí. Tengo viaje también para la Florida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo no acordarnos de Aguasalada? Muchas gracias. Tamboral. Tamboral. Los empates. Los empates. El rosario. ¿Vuimos a bailar al rosario? Carne no. Carne de la vega es común. Tradicional. 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 ¿Cómo no acordarnos de la profesora Melady? Milady. Milady Flores. Milady Savión. Santa Barbarense. Savión de Flores. De Flores. En paz descanse. En paz descanse, sí. Catacamas o Lancho. ¿Quién nos llama? Eh, don Eduardo, buenas tardes. Sí. Eh, don Eduardo, yo no soy egresado con ustedes, pero me siento tan emocionado que no sabe que están fluyendo de mis ojos lágrimas de emoción. Eh, don Eduardo, ahí tienen un gran amigo mío de Cani, Kiko. ¡Kiko! Es Kiko, un gran amigo mío de Cani. Les está saludando con todo cariño, Kiko, Juan Pablo Suazo de Humuya. Ah, sí. Gracias, profesor. ¿Y de dónde llama usted, pues? De Catacamas. De Catacamas o Lancho, pero como Kiko es mi gran amigo, nada más que yo me gradué en 1960. Ah. Y... Él era consejero, consejero de estudiantes. Juan Pablo Suazo. Sí, Juan Pablo Suazo. Él es. Juan Pablo Suazo. Sí, lo conocemos bien, era consejero. Correcto, correcto, don Eduardo. Yo he querido verlo en Humuya, pero no he podido en las ferias. Hemos estado con su mamá, con su familia, pero no nos hemos dado el... Ya viene, ya viene lo de Humuya y lo de San Sebastián, ahí nos vemos. Ahí nos vamos a ver, don Eduardo, un abrazo. Yo siempre voy a Humuya porque ahí en Humuya me atienden como cuerpo de rey. Como rey. Me esperan con el pan, me esperan con los rosquetes y con la taza de café ahí. Ahí hemos estado con su mamá de Blanca. Sí. Un Humuya y hemos estado juntos. No, me encanta Humuya y me encanta San Sebastián también. Hemos estado con su madre, que la queremos mucho. Muchas gracias. Un abrazo, don Eduardo y Chico. Mira qué bonito. Un abrazo fuerte, un apretón de manos. Gracias. Gracias, don Pablo Suazo. Yo los evalué a ustedes. ¿Ustedes cómo me miran a mí? No. Después de 43 años. De primera. ¿De primera? De primera. ¿Y vos, Chepe? Sí, claro. ¿Me miro bien todavía? ¿Me miro bien todavía? Paso la prueba como... No, yo cuando miro a Chico... No, lo que pasa es que con Eduardo es difícil que uno evalúe el cambio porque lo ve a diario. Todos los días. Sí, pero yo he encontrado algunos que no tienen pelo. Yo por eso les pido a todos la foto. Manden fotos. Pues yo me encontré con René Morales. No sé si te acordás. Pero me encontré con René Morales. Ahorita lo voy a ver en San Sebastián. Yo con Tilito... Tilito se casó en Comayagua, en San Sebastián. En San Sebastián se casó. Se casó con una profesora. Sí. Pues me lo encontré en una tienda. ¿Tiene billete, Tilito? Y me dice, ¿verdad que no te acordás de mí? Y yo para nada. Para nada, Eduardo. Y me dice... Tilito, me dice él mismo. Yo aprecio mucho a Tilito. No tiene un pelo de tonto. Tilito es muy profesional. Ahora, no volví a ver a Santón Rey. Dijen que vio en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hemos tratado de... Avercio Maldonado, no sé dónde... El mismo René ha querido comunicarse... Porque ellos son paisanos. Avercio Maldonado. Avercio, Obdulio... Era de Aramecina. Obdulio, Santón y Tilito eran paisanos de ahí, de la misma zona, del sur, pues, de los de Langue. Y apareció enamorado, el Chele enamorado de Santa Barba. El Chele enamorado, sí, ahí apareció. Ya mandaron una foto de él. ¿Y Lorenzo Escalante? No, no, Lorenzo el año pasado murió Lorenzo. Y mucha marihuana también. Y lamentablemente lo mataron. Lo mataron. Sí, lo mataron. En la salida ahí, al Canal Seco, por ese sector de ahí. Aldea Las Casitas, buenas. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Napo. Sí, Napo. Te decíamos Napo en la escuela. Sí. Te saluda Roy Cárcamo. Hola, Roy. Fíjate que, Roy, he querido hablar con vos. Fíjate que perdí el teléfono en esta temporada de Navidad. Quería que vinieras aquí al canal. Por una mesa de campaña. Roy, dame el teléfono antes de cualquier cosa. Roy es egresado, pero nada más que él no salió con nosotros. No, él salió primero. Sí. Por eso les hablo yo, porque estoy enchivolado, fíjate. No, es que nosotros somos 79. Vos saliste primero, vos saliste en el 78. Vos saliste en el 78. No. Ah, es cierto, porque nosotros hicimos el servicio social en el 79. Pero Roy, pero vos con nosotros eras... Roy, toda su vida volvió a ser cantante y se quedó como cantante en el grupo. Hasta que la muerte no se pare, me dijo. Roy, ¿cuál es tu teléfono? 99-85-6489. 6-4. ¿Tenés el grupo siempre? Claro que sí. He querido promocionarte. Vení a buscarme aquí, Roy. Gracias. No me llamé, vení a buscarte aquí, porque queremos tenerte en un vive cuando no salgamos, que vengas a la pista acá. Ah, muchas gracias, te lo agradezco, te lo agradezco. Y yo llamaba para felicitarlo a ustedes, porque tienen una gran idea. Gama de saludos. Yo te lo recuerdo, tu mamá también. Roy, no, yo te recuerdo mucho, Roy. Siempre... Gran tipo, Roy. Sí, gran, gran persona. Gran tipo. Gran persona. Con eso del arte. Sus hermanos también todos se grabaron normal. Todos se grabaron en la normal, sí. Y con eso del arte se ha destacado, Roy. Y siempre te recordamos, siempre te recordamos. Tengo una ida pendiente con Mayagua, les cuento. No, excelente, ya estamos siempre. Nosotros no hemos salido de ahí pendientes. Si vos querés colaborar, llevamos el grupo. ¿Y quién nos va a pagar, si vos, el gringo? Y te ponemos una rastra ahí. Excelente. Roy, te quiero mucho. Yo también, saludos a todos. ¿Vos fuiste uno de los responsables de bañarnos, más bien? Sí. ¿De acuerdo? Eras picadito. Roy era de los que nos puso el apodo. Yo vio que nos protegí. O eran perros para poner apodos. Lo mismo le decimos nosotros a los que salieron después de nosotros. Yo soy de la promoción de los tierrosos. ¿Y cómo ustedes decían a vos, Roy? Ahí está. Es que todos se descompusieron. Ahora se la tiran de socados. Si les digo, son hijos de su madre, me van a decir todo. No, decime cómo te decís, Roy. No, si me dicen, gáme, cómo le decían a él, les digo yo. Ah, ¿a quién? Si me dicen, gáme, cómo le decían a él, les digo yo. Roy, es que si lo decís aquí, lo decís en Televisión Nacional. Recordá, en Cadena Nacional lo decís y lo decís aquí. Roy, ¿cómo le decían a quién decís? No, es que quiere que yo lo diga y para decirlo a él. El tuyo. Y yo me acuerdo del tema, pero él no se paró del mío. Yo a Chepe, ¿sabes? Uno que le decíamos los amigos más cercanos. Te lo voy a decir yo, ¿por qué no lo quiso decir? Ya entonces te digo el mío, dale. Es que Chepe, Chepe tiene sentimientos frágiles. Encontrados. No, frágiles. Es muy sensible. Le decíamos la llorona. Porque lloraba por nada. Por todo. Por todo. Por nada, ¿no? Por nada, por todo. A mí no te acuerdas cómo me decían, amigo. El libro de mi madre. Sí, carbón. Carbón. Como lo vamos a ver nosotros, carbón. Lo que queremos es que lo diga cada quien. Carbón. No, es que hay un montón de jodidas aquí con amigos recientes que todo el tiempo han querido saber y el código de allá se respeta, si lo sigo. No, ya quedamos. Nos vemos, carbón. Llevo por ahí. Saludos a todos. Gracias, Roy. Me agrada oírte, Roy. Buena idea. Excelente. Lo felicito. Allá organiza la tuya porque no te damos chance. Sigamos. Este, bueno. ¿Te canta otra llamada? La gente está revuelta, hombre. ¿Otra llamada? ¿Al D. El Olo? ¿Al D. El Olo? ¿Al D. El Olo? Sí, sí hay, sí hay, sí hay. Y el que no juega carne en la vega puede tirar para el otro lado, papá. La burra. A la empira, a la empira, a la empira. Y usted ya colgó. Es el sabe, es el buen normalista. Él sabe, él sabe. Fue normalista, Consuelo. Lo carne en la vega, yo les voy a explicar qué era. Carne en la vega es que siempre habían tres tipos y era de lloro. De lloro. De aquel diáfro, ¿cómo se llamaba? El diáfro que era de la promoción. Él estaba en tercero, cuando llevaba la carne en la vega. ¿Evilio Montoya? No, no, Evilio Montoya. Ya murió Evilio, lo mataron. Ah, lo mataron. Lo mataron, el pobre Evilio, creo. Sí, pero Evilio era de una promoción. Un gran dirigente, un gran dirigente después. ¿Cómo se llamaba este afro? No era carecrimen, era de Lange. Él también ya murió. Ya murió, como le decíamos a este muchacho de Colón. Él lo que hacía era que se iba a conseguir muchachas a Comayagua, llevaba cuatro y eso era carne en la vega. El que tenía pistillo iba al río. ¿Un lempira? Un lempira, pero a mí fíjate que la vez que me tocó pagué 25. ¿25? Y como era chiquito, eran los últimos. Ya había pasado todo el mundo. ¿25 centavos? 25 centavos pagué yo. Y aquella profesora que se murió me agarró de la faja. Ajá. Cuando yo estaba en aquella cuevita allá, la fandrita. Búfalo Cortés, buenas. Muy buenas. Muchas felicidades. ¿Quién llama? Habla Silvio Edmundo Inestrosa. Silvio. Edmundo Inestrosa. Sí, díganos. Edmundo Inestrosa. Diga, don Edmundo Inestrosa. No, felicidades ahí a los compañeros. Yo soy de la... Yo soy de la 77 promoción. Ah, 77 promoción. ¿Usted salió en la... ¿Usted estaba en tercero cuando nosotros llegamos? Exactamente. No, 77. Sí, sí, sí. Sí, por eso le digo, ¿usted estaba en tercero? Es correcto, sí. Y nosotros llegamos a primero ese año. Sí, hoy compañero de Popeye. Ah, de Popeye, sí. Chepecura. De Chepecura, que es doctor, médico allá en Lempira. En Gracias está el doctor. De Torraja. Sí. Es correcto, en Lepaera. En Lepaera, Lempira, sí. Sí, es cierto. ¿Usted conoció...? Es que nosotros conocimos, en realidad, cinco promociones. Tres... Los que salieron en el 77, los que salieron en el 78, los que salieron nosotros, más los dos que quedaban, que habían estado con nosotros en el primer y segundo. Bueno, muchas gracias por estarse comunicando. Mire, está sirviendo. Hasta ahora solo los normalistas han hablado. Otra llamada telefónica. Y mire, la gente está llena de la planta. Aló, buenas. Desde Ocotepeque. Me encanta Ocotepeque. Ocotepeque tenía Colombia. Yo, Eduardo Maldonado, le saluda a Marco Aníbal Santos, a todos los compañeros. ¿Cómo estás, Aníbal? Aníbal. Aníbal, ¿y vos te fuiste para Ocotepeque? No, no, estoy en Tevo, pero para la identificación, no más. El Toronuco. Saluda a los compañeros. El Toronuco. Saluda a Aníbal. Abogado, Abogado, Aníbal Santos. Oíme, y esa gente de Lucerna, el Chelito aquel de Lucerna, ¿cómo se llama? Elvis era de Sensenti. Elvis Camacho. Elvis Camacho era de Sensenti. El Camacho de Sensenti. Se me olvidaba. El pueblo de Ocotepeque. Y soy lo erazo Pinto Sagastuna. Soy lo erazo Padra y el hermano de Ocotepeque. Fernando, y el otro hermano se llama Fernando, trabaja en San Pedro Sula. Se llama Milton. Milton, trabaja en San Pedro Sula. Sí, trabaja ahí. Ya están, ya están creo que jubilados de maestro. Sí. Apuleón. Sí, sí, sí. Está también Alex Valle, care vieja y care crimen de San Francisco del Valle. De San Francisco del Valle. Alex Valle ya se reportó. Falta la hamburguesa que era Alfredo Alcántara. Alfredo Alcántara. Él era de San Marco, ¿verdad? De San Marco. Sí, ¿sabes quién falta? Y Arita. Leonardo Villela. Ah, Leonardo Villela. Ahí en Ocotepeque, a él yo lo he visto. Es de Sinuapa. De Sinuapa, sí. Y el de Arita. Va a estar en la reunión el primero. ¿Ah? Va a estar en la reunión el primero. Sí. Amilcar Fuentes de San Marco, pero ese ya está fallecido. Sí, Amilcar Fuentes. Él era de la vez, compañero. Era ya, ya estaba un poco viejo cuando se grabó con nosotros. Sí. El viejito, le decíamos. Sí. Amilcar, sí. Él ya falleció, fue los primeros fallecidos de la promoción. Ajá. Bueno, un placer saludarlo, abogado Aníbal Santos, alias Toronuco. Salud. Bendiciones y felicidades al grupo. Gracias, abogado. Ahí nos vemos el primero. Gracias, abogado Aníbal. Gracias, abogado Aníbal. Gracias, abogado Aníbal. ¡Gracias!